La siguiente historia termina aquí, en los alrededores del Metro Manquehue. Estamos en uno de los principales centros financieros de Chile. Aquí todo se refleja. Mientras un oficinista hace una llamada, hay un reflejo que pasa desapercibido. Las protagonistas de esta historia son en su mayoría estas mujeres. Todas ellas vivían en este sector. En 40 años atrás no era mi manquehuevo, no era mi sector. Imagínate los medios edificios, los medios lujos. Lo único que me gustó es que vi el faro tal como era. Aquí era el límite donde llegaban los primeros edificios que estaban construidos en la Villa Salud. Aquí eran todos los departamentos de la Villa Salud y de aquí para abajo. Esto era casa, para acá, y para acá estaban los edificios. Y miren lo que quedó. Puro negocio. Los ladrones más grandes de Chile ahí tienen, miren lo que hicieron. Pero los empresarios. Los empresarios no son culpables. No son culpables. Los que nos quitaron la vivienda son los culpables. Sí, pues por eso. Y eso fue el ejército. Dime que Piñera no era empresario. No, te estoy diciendo que era el ejército el que nos sacó a nosotros. El ejército. Pero el ejército le vendió a los empresarios. Claro, pero eso vino después. El robo fue igual. Para mí es igual. Pero, ¿qué había aquí entonces? Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura y director de la Cormo durante el gobierno de Salvador Allende, bien puede contarnos el origen de todo. Las Condes, en 1970, era la comuna dentro de la región metropolitana que tenía un mayor número de familias sin casa, pero que nunca habían tenido opción sobre el zona habitacional en su comuna. En general, se trataba de lavanderas, empleadas domésticas, sobre todo empleados, obreros de la construcción, choferes, cuyo principal frente de trabajo era las Condes. Y su aspiración era la que había allí. El núcleo principal de los sin casa estaba instalado en a orillas del río Mapocho, a la altura de lo que hoy es lo de Nietzschea, en dos conjuntos habitacionales, unidades que se habían organizado como cooperativas llamadas El Esfuerzo y El Ejemplo, que reunían aproximadamente 800 familias. Es decir, teníamos ya un primer diseño general del conjunto que íbamos a construir allí, básicamente con el objeto de integrar en la comuna a los sectores de bajos ingresos que residían allí y que aspiraban a continuar viviendo por muy legítimas razones. Aquí tienes una foto del ministro Carlos Cortés. Entonces, ahí estoy yo indicándole al ministro el tipo de solución que tomamos. Aquí en esta otra imagen se ve todo el equipo de la Cormo, el equipo directivo de la Cormo, estudiando las diferentes maquetas que habíamos hecho de este proyecto. De aquel proyecto que se hizo realidad en el año 1972, la Villa San Luis, solo queda el Block 14, en ruinas y aislado de su entorno. Nuestras protagonistas visitan el lugar y hacen un poco de memoria. ¿Qué está haciendo? Quiero guardar los recuerdos aquí. Es un recuerdo de que vi cuando... Tenía meses. Hasta ahí, toda esta parte eran patios de juego. Y aquí había la escalera y ahí seguía el patio de juego para allá. Porque todos los departamentos, todos los vlogs tenían patios de juego para el invierno. Estaban muy bien pensados para gente pobre, con varios niños, con muchos niños. Entonces también tuvimos colegios, aparte, buenos colegios. Muchos se educaron en el San George. Y todos éramos iguales, integración social. En 1978, en plena dictadura militar, comenzó la tragedia. Una tragedia que ocurrió de la noche a la mañana. Y no hubo vuelta atrás. Aquí, en Pedro Aguirre Cerda, vive gran parte de las protagonistas de esta historia. ¿Cómo llegaron a vivir aquí? Yo llegué del trabajo y mis niños, mi marido, ya tenían todas las cosas arriba del camión. Si así nos ha sacado de nuevo, como si sepan un cañón aquí y empiezan a bajar las cosas sin avisar, sin darle tiempo a la gente, nada. ¿Y qué pasó? Que un militar me trató, con 15 años, me trató como una, como cualquier cosa. Porque yo te puedo echar, es decir, el garabato, a mi papá le dijo, baja, viejo puliao, ponche tu madre, baja con la guache puliao. Y le pegó con la, con la, esta de la bestralleta. Y eso me quedó marcado, para toda la vida. Y empiezan a desarmar las marqueses y tiraban las cosas del cuarto piso para abajo al camión que estaba. Como que si usted sale aquí afuera y tira para abajo las cosas nomás. Lo triste fue, los camiones en que los, que nos sacaron. Porque eran camiones municipales. Los que ni siquiera lavaron, ni barrieron. Es de hondos a la basura que, que van tirando las bolsas de arriba. O sea, yo encuentro que fue la peor burla que hicieron de nosotros los pobladores. Cuando yo estaba en Dinamarca y me enteré de lo que había ocurrido, estaba en Dinamarca. Entonces, en el exilio, el exilio chileno, publicaba en Chile una revista que se llamaba Araucaria de Chile. Yo reproduzco aquí un párrafo muy dramático. La medianoche del jueves 28 de diciembre, los ocupantes de los departamentos fueron sorprendidos por un inusitado operativo policial. Se acordonó el sector y se ordenó a las familias que salieran con sus cosas inmediatamente. 20 familias quedaron en una cancha de fútbol en el paradero 37 de Santa Rosa, 8 en medio del camino a San José de Maipo, 4 en un basural en las inmediaciones de Locurro y unas 80 en Renca. No, si nos pasamos mal, mal, ¿ves? Y llegar aquí a esto que no había ni agua, porque esto estaba abandonado, un tiempito estuvieron abandonados los edificios. Miren, cuando recién llegamos, esto era negro. Todo esto era negro, lleno de ojín, las paredes negras, cochinas. Había capas de... Había fecas de gente, había capas de ratones. Tuvimos que quemar colchones, quemar frazadas, porque esto estaba plagado de chincha este departamento. El piso, que todavía estaba como manchado, nunca se ha podido sacar esas manchas, aunque esté trapella, cera, no. Y después que nos saquen de los yempa a distintas comunas, yo me voy a morir, añorando mi vida a San Luis. Obviamente. ¿Viste ahí? La dejaron marcada en tu... En mi vida. En tu acencia, en tu corazón. En tu acencia de mi corazón. Es una cosa, pero, tan rara, de que tú vienes la vía, a ver ese blog donde tú no vivías, pero la vía nos va a representar a todo el blog 14. Pero es tan raro verlo, y como que te viene algo, como una cosa tan profunda aquí en el pecho, que nos da como... No sé cómo manifestarlo, pero... En esta historia, esta mujer, llamada Antonieta, cumple un rol fundamental. Actualmente, es la presidenta de la fundación Villa San Luis, que nació con el objetivo de proteger la historia y el legado de la villa. Incluso llegaron a La Moneda para celebrar una misa, y quizás poder hablar directamente con el presidente Burich. ¿Por qué se adelantaron? Porque éramos trabajadores del sector. Aparte, dijimos, el zapato, no saco el zapato. El bototo. Yo me gustaría que, por lo menos, que lo recuperaran un poco por todo lo que hemos sufrido. Hemos sufrido tanto los tratos, todo golpeado. Entonces, yo no alcanzo yo que alcancen mis hijos o mis nietos. Nos pedían estar alegres. En ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Estamos aquí reunidos ahora, y nos costaron 46 años de volver a reencontrarnos. Porque hubiéramos sido niños, vecinos, todos en las coles. Pero no desalojados, porque hay ilegales, forzosamente. Y ahora, gracias a don Miguel, presentamos una querella de forzoso y... y desalojo porcioso, dime, por el tema de que nosotros tenemos una reparación, porque hemos sido de tanta lucha, nunca hemos podido lograr absolutamente nada. ¿A ustedes los echaron por ser pobres? Sí. ¿A ustedes los echaron por ser pobres? Sí, claro. ¿Y por qué fue contribuido por el gobierno del presidente Allende? Allende, sí, claro. Entonces, yo eso lo... una de las violencias más grandes que está ahí como permanente, particularmente en Santiago, pero es triste ver cómo crece en otras ciudades también, es la segregación territorial. Y cuando yo a veces me subo a la bici, me pongo a andar por Cerro Navia, o me voy para Quilicura, porque vivo ahí en Yucay, en Santiago, cerca de Quinta Normal, uno ve la tremenda diferencia, que es una diferencia injusta. Si somos todos chilenos, ¿por qué no vamos a tener los mismos derechos? No hay gobierno, sea de izquierda, derecha, centro, que no hable de la integración social urbana, como una necesidad, lo que es justo y legítimo. Todo esto en general en la historia de Chile ha quedado en palabra. Durante, ya llevamos más de 30 años del régimen democrático en este país y, sin embargo, las leyes del mercado siguen rigiendo el desarrollo de la ciudad. De hecho, nunca, nunca ha habido un nivel tal de segregación social urbana como ahora. Pero, ¿qué pasó después de que desalojaran a las familias de la Villa San Luis? Para ello, nuestras protagonistas visitan un audio recorrido llamado Cómo se recuerda a un crimen que nos entrega detalles reveladores. Abran la aplicación y les va a aparecer la opción en mi zona. Ahí cliquean y buscan el recorrido Villa San Luis. Hoy tenemos la gracia de contar con la asistencia de dos pobladoras y vienen otras en camino. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Ahora sí, vamos. Entonces, uno, dos, tres. Los árboles que nos rodean pertenecen a la comuna de Las Condes que tiene 99 kilómetros cuadrados de superficie. Junto a Vitacura son las comunas de más alto porcentaje de vegetación que cubre los parques y plazas de la región metropolitana en oposición a Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda. Cruza la calle, cerró el plomo y continúa caminando por Rosario Norte. Llegarás en una cuadra a la calle Los Militares. Los militares no solo se asentaron a vivir en la villa con sus familias luego de los desalojos. Años más tarde, en las últimas horas de la dictadura, Augusto Pinochet firmó el decreto 38 que traspasó los lotes de la Villa San Luis desde el serbio a bienes nacionales. Ya en democracia en el 91, otro decreto traspasa el territorio al Ministerio de Defensa, o sea que serían legítimamente propiedad del ejército exceptuando aquellos departamentos de las familias que no fueron desalojadas ubicadas en el lote 18. Ya que los terrenos, según el decreto, debían emplearse exclusivamente para fines habitacionales, el ejército decide transferirlos al PAF, su organismo interno que permite usufructuar económicamente de ellos. Es así como se vendieron los terrenos de la Villa a la inmobiliaria Parque San Luis. ¿Quiénes son la inmobiliaria Parque San Luis? Los socios estaban ligados a la Fundación Pinochet, Lan Chile, AFP Provida, las pesqueras Blumar y Exalmar. Quizás se te vienen algunos nombres a la cabeza. Dentro de poco este lugar se transformará en otra cosa. El último block que queda en pie, Block 14, se intentará transformar en un memorial y museo que albergará, esperemos, la memoria de quienes vivieron aquí el sueño de la dignidad. Que desde la ruina se levante el nunca más. Por mi parte, ver a cada una de estas mujeres retirarse de aquellas ruinas y de esa comuna que alguna vez fue su legítimo hogar y regresar al lugar donde fueron arrojadas en camiones de basura me hace preguntarme qué se hace con el dolor de una vida que nunca volverá. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.